Cristo es Rey Queremos que Cristo reine sobre nosotros. Cristo es Rey, para eso he nacido, le dice a Pilato. Quieres ser Rey de tu corazón, quiere que tu voluntad, tu inteligencia, tus sentimientos sean todos de Él. Y por eso te pide ayuda para que entre los dos conquiste tu corazón para dárselo completamente a Cristo. Cristo es Rey de cada una nación y de todo el mundo. Y el Señor quiere todavía conquistar todas esas almas que están fuera de su reino, que le pertenecen, las ovejas que están dispersas. Y Cristo quiere luchar esa batalla con vos. Él es Rey porque es Creador. Él es Rey porque ganó las almas en la batalla de la cruz. Pero ese Rey, ese reino aún debe ser conquistado y quiere contar con vos. ¿Qué vas a hacer para que Cristo reine? Queremos que Cristo reine sobre nosotros, pero sabemos que hay obstáculos. Ante todo, todo el desorden interior que debemos hacer vencerlo con la vida ascética, la vida espiritual, los ejercicios espirituales. Esa vida de fidelidad a Dios por medio de la gracia en el alma. Y esos obstáculos para el reino social de Cristo son principalmente el laicismo, que es aquella doctrina errónea que quiere negar el reinado de Cristo en la sociedad, diciendo que es un asunto meramente privado de las almas, de las familias. De ninguna manera debemos hacer y trabajar como fieles soldados de Cristo Rey para instaurar todo en Cristo. La escuela, la sociedad, la cultura, la educación, el parlamento, las leyes. Y atacando las culturas de la muerte, las ideologías y tantas cosas que causan estragos y que van creando todo un ambiente que asfixia las almas y que no le permiten esas trascendencias a Dios. La Santa Iglesia Católica celebra en la Cuás Primas, a partir de 1925 con el Papa P. 11, la solemnidad de Cristo Rey del Universo. La fiesta de Cristo Rey nació con un grupo de laicos aquí en México, encabezado por el Beato Anacleto González Flores, propiamente de Tepatitlán, Jalisco. Esta fiesta hizo que los laicos salieran a defender la fe, aunque no querían las armas, fueron obligados a tomar las armas por el Estado que los había aprisionado y les había prohibido el culto y los sacramentos. Por eso hoy los laicos deben salir también a tomar la sociedad desde el espíritu cristiano, desde el espíritu de Cristo, desde Cristo Reyne, en las aulas, en las leyes, en la educación, en la universidad, en las familias. Procuremos también nosotros honrar y alabar a Cristo Rey, como lo hicieron los primeros cristeros, gritando, ¡Viva Cristo Rey! ¡Y viva la Virgen de Guadalupe! ¡Y viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!